Hey, hola que tal amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video, hoy en el día de hoy nos encontramos de nuevo con Free Fire y como estarán viendo me ha llegado una notificación de que hay un nuevo modo de juego ya disponible que sería el de ráfaga y son digamos alrededor de 18 o 20 jugadores los cuales vamos a caer en una nueva área, vamos a ver que trae de nuevo esta actualización así que empecemos, porque me he dicho pues ha salido una actualización debo subirla al canal ya estamos aquí en el menú principal, como vemos aquí está el desafío de ráfaga, efectivamente hay un nuevo mapa pero antes de irnos al juego voy a cambiarme los atuendos porque cada vez que hay una actualización no sé qué pasa pero bueno se desconfigura un poquito pero ya está vamos aquí a personaje, bueno no era aquí, a ver dónde es, en traje ya está, que me he olvidado un poco vamos a colocarnos la de veterano, no la de veterano está bien, no tengo más pantalones y el paracaídas Smiley y ya está, bueno pues antes de empezar decir que muchas gracias por el apoyo que he tenido en los vídeos el anterior modo que salió que era el de carrera mortal alcancé a subir una sola partida al canal pero fue muy bien apoyada así que pues muchas gracias por el apoyo bueno y ya nos está cargando aquí el Free Fire y estoy muy contento porque pues a ver qué tal me da es mi primera partida en este nuevo modo de juego y si quieren que la sigas trayendo al canal solamente tienen que dar su like y seguir apoyando cada uno de los vídeos que suba a este canal vale perfecto ya nos está cargando, bien, bueno me ha cargado un tanto rápido ahí no sé ni cómo pero bueno seguramente es por internet, ya está esperemos que no nos vaya mal dentro de la partida bueno ya estamos llegando por aquí, vamos a ver, perfecto, es el nuevo mapa se ve espectacular, si lo están viendo como yo lo aprecio es una locura, los gráficos son un poquito mejor y pues ya está, vámonos al juego venga, bueno por ahí estoy viendo unas ruinas son, bueno nos tocó contra 18 jugadores bueno 17 porque obviamente conmigo serían 18 voy a caer ese hangar de allá abajo bueno pero estoy viendo que aquí hay una especie de como cuartel, no sé aquí algo todo raro voy a caer aquí aquí a la derecha tenemos unas ruinas bueno, tendré que traer más vídeos de este estilo con este nuevo modo de juego la ráfaga que está espectacular con este nuevo mapa bueno y esto parece una base secreta warning, peligro, advertencia oh, ¿qué tenemos aquí? MP40, una nueva arma LOL chaval, es una nueva arma ya está, tenemos nueva arma que bien por aquí balas de AWM perfecto, ¿qué tenemos por aquí? casco del 1 que viene bastante bien oh, bueno nuevo mapa nuevo modo ya está nueva arma que bien oh, están sacando cosas muy guapas el M79 que ya estaba en la actualización anterior y hoy lo voy a llevar porque hoy estoy de para utilizar el lanzagranadas ya está venga, ¿y esto por aquí qué? pues por aquí también pueden transitar carros bueno, y ahí al frente hay uno lo estoy escuchando bueno, bueno, bueno venga ¿será que le doy? bueno, venga, ya se bajó vamos, vamos uy, uy, uy alguien me dispara por acá atrás LOL bueno, bueno no sé ni qué ha pasado ahí está disparando aún y me están disparando por aquí tiene que estar voy a coger el lanzagranadas uy, ahí está bueno, apunto vamos le cae encima LOL ya está para morirse 175 puntos le he quitado venga, ya está se muere LOL wow wow mi muerte bueno, la mejor muerte que he tenido en mi vida con el lanzagranadas wow esa arma esta arma es bastante buena wow y el MP40 también lo peta lo rompe venga, ya está creo que no hay nadie por aquí no está rondando más ese carro bueno, se han bajado y venga nos equipamos por aquí con balitas perfecto como estarán viendo ahí tenemos el MP40 bueno, lo llevo ahora mismo en mi mano qué bien qué bien estoy muy feliz lo que no estoy feliz es porque no has dejado tu like o si lo has dejado ya muy bien hecho ya sabes que si tú dejas tu gran like a mí me motiva para seguir trayendo este tipo de videos y bueno creo que por aquí esto ya lo luteamos perfecto vamos a ver qué nos encontramos más acá adelante uy, ya quedan solamente nueve perfecto oh este modo de juego pues por algo se llama ráfaga es un modo bastante rápido y estoy viendo que por aquí encima podemos subirnos incluso con un carro estaría bueno probarlo más adelante vamos a entrar por aquí a ver qué nos encontramos igual la muerte o igual no estoy todo motivado y vamos a ver porque es mi primera partida en este nuevo modo de juego y bastante bien bueno, bueno por ahí hay unos carros a ver qué tenemos por aquí la SCAR voy a llevarme la granada perfecto qué tenemos por aquí el MP40 como les decía la nueva arma la nueva novedad la novedad de Free Fire y espero que lo estén disfrutando perfecto vamos por aquí bueno aquí se han estado pegando bastante bien porque han dejado dos carros aquí y hay un carro rondando como se estarán dando cuenta pero creo que es por fuera de la estructura bueno a ver qué más conseguimos hacer por aquí esto suele ser como la típica película de terror que vas por un pasillo y te llevas un tremendo susto con el screamer que te sale en la cara sí he visto muchas películas de terror igual no venga nos llevamos balitas SMG para el MP40 que me está gustando bastante bueno lo he probado y ya está mochila del 2 qué bien vamos súper equipados bueno no tanto pero es lo que hay pero hoy feliz y tranquilo vamos por aquí chaleco del 3 bueno ahí tenemos uno vamos wow wow esta arma mete bastante chaleco del 3 perfecto y vamos a ver qué tenía este tipo casco del 3 perfecto mochila del 3 bastante bien bueno no viene nadie por aquí perfecto el carro está rondando por ahí qué más tenía este hombre nada más bastante bien oh qué bien por aquí tiene que estar bueno 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 aquí está vaya no era ese cierto qué confundida más torpe me he pegado aquí pensé que también había uno en este carro se ha ido se ha marchado el otro el del jeep bueno me he confundido pensé que estaban dos jugadores en ambos carros es decir uno en el azul y el otro en el jeep pero bueno ya está no pasa nada se suelen confundir las personas porque no me puedo confundir yo pero bueno a ver creo que por aquí ya he revisado todo más gente no queda bueno aquí viene uno el lanzagranal ya está no le he dado pero bueno ya está tiene escopeta vamos uy venga vamos te mueres sí 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 vamos igual estoy todo emocionado aquí pero es lo que hay vamos a ver qué tenía este hombre balas aére que no necesito por el momento no viene nadie por aquí nadie por allá nos vamos a tomar un kit para estar a tope de vida bastante bien y no sé si en este mapa también hayan los hongos igual sí igual no tendré que verlo más adelante cuando juegue más a este modo porque la verdad me está encantando sí lo sé bueno por ahí ando un carro rondando ya se está estoy fuera del punto bueno estoy dentro del punto perdón no sé a dónde ir a esa casa que he marcado ya está uy ahí al frente se están pegando bueno 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 estoy todo emocionado a ver creo que voy a coger el tuk tuk ya está venga nos vamos en el tuk tuk bueno ya está arrancamos vale bastante bien hemos salido con vida a este lugar y oh se viene lo que yo decía probarlo por encima de esta estructura ya está wow lol que bien me he subido sí era algo que quería probar igual no lo disfrutan igual que yo pero ya está bueno a ver por dónde está la bajada por aquí venga uh el calculador me llamaban bueno igual no es que soy tonto a veces bueno bueno pasamos por aquí perfecto esta colinita que no es nada para el tuk tuk continuamos por aquí vamos rodeando un poco mientras se empieza a cerrar el punto bueno aquí estoy viendo los hongos si los hay también en este mapa modo lo que sea en este nuevo mapa y en este nuevo modo ráfaga existen los hongos venga nos llevamos un hito para casita eh yo le llamo el escudo de los hongos para modo de así de como se dice bueno le llamo escudo de hongos no sé si me habrán habrán entendido pero me he confundido un tanto ahí me ha costado un poco llevo 100 puntos de escudo del hongo ya está los que se vieron eh el video de que subí de los hongos la actualización jugando al free fire ya sabrán de que estoy hablando del escudo de los hongos si 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 que quedamos a topo en esta partida pero bueno vamos a continuar por aquí por ahí veo un drop voy a pasar de él porque voy bastante bien y además el punto me está llegando a al bumper bueno y por aquí hay alguien rondando pero vamos a pasar de él porque igual no me va no me conviene venga ya está pasamos por aquí perfecto bastante bien bueno por aquí también anda el carro bueno ahí está el jeep pasó por enfrente mío ya está adiós sed feliz perfecto vamos a tirarnos wow lol madre mía bueno 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 que se me va el coche uy uy wow por poco que me voy al abismo está hecho una locura este juego bueno por ahí está el carro bueno uy me he chocado por aquí nos tiramos perfecto que no nos vaya a dar nadie por aquí bueno alguien me está disparando por aquí ahí está el carro atrás tengo a alguien vaya 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 tengo que cubrirme cúbrete vamos perfecto tengo solamente 10 balas de el mp40 muy mal muy mal voy a subirme al carro tal vez para ir a si si voy a subirme al carro y voy a matar a ese que está ahí detrás de ese palo venga ya está por aquí viene vamos wow me lo he cargado no sé ni cómo igual no no creo que no lo he cargado no me lo he cargado vaya vaya no 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 que me mata no 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 qué hago qué hago no no me dio tiempo a pensar no sabía si gastarme las últimas 10 balas que tenía no pero ya estaba a tope este chico no qué más podía hacer me he confundido ahí porque no sabía si vaciarle solamente las 10 balas que me quedaban del mp40 o solamente cambiar a lanzagranadas y tirarle una granadita pero bueno he conseguido quedar un buen top y qué más que me apoyen con su grandioso like porque ya saben que si ustedes dejan su like yo me motivo al igual que me dan más ganas de subir este tipo de partidas y los gameplays que suelo subir bueno ya está hemos quedado de cuartos para ser mi primera vez jugando a este nuevo modo bastante bien nos hemos cargado a 3 y uno que me faltó por cargármelo si no tal vez pudiese haber ganado la partida pero bueno así que pues espero que les haya gustado el video hasta la próxima adiós gracias 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 gracias